Ahí te va para el amigo Leandro, ahora si Leandro ahí te va Algo que le encanta al amigo Leandro, ahí te va compadre Otra vez con esa cara de persona arrepentida Otra vez tú, cantándome la vida Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo y yo contigo No me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que tú volverías, lo voy a cumplir Yo no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Yo no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trato mal Otra vez con esa cara de anda le vuelve conmigo Pero ya no me buscas, te lo pido Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo y yo contigo No me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que tú volverías, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trató mal Fuiste una persona que me hizo llorar Como tú, como tú, como tú Como tú Fuiste una persona que me trató mal Bueno, seguimos con más de la música Arriba, arriba, arriba el gomite, arriba el gomite Vamos a encontrar ahí con temas que por acá nos solicitan Con mucho gusto como hacemos para esta hora del día Día especial, día agradable Un poco más, maestro venga Salud para Rebeca Rebeca, ya es Para la gente de Chiso también Salud para la gente de Chotoli Capac La gente de Gutiapa Salistam Toto Arriba Chukulipul, chichikazelaco Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor por ti Y de hace tiempo ya nada es igual Tú eres la misma y me tratas mal Y este video yo te podría jurar Cuando te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Esta vez para siempre Pero si va tan atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me decida de olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Reina, reina Y nos vamos a estar con la voz Reina De mi tierra Y de hace tiempo ya nada es igual Tú eres la misma y me tratas mal Y este video yo te podría jurar Cuando te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Pero si va tan atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me decida de olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Arriba las manos mis amigos Amigos del convite Arriba eso Por acá seguimos, seguimos Con más de la música Procede Seguí a esta hora de la mañana A los amigos que danos o compañeros Sean bienvenidos y bienvenidas En esta gran fiesta Acá en Ciudad Peronia Seguimos con más de la música Para ustedes Música Que les trae el amor de Sunil Mis amigos Ahí les va Sunimix Seguimos ahí Emoso cariño Emoso cariño Emoso cariño Emoso cariño Emoso cariño Precioso cariño precioso regalo el cielo ha llegado y en que me ha colpado de dicha y de amor hermoso cariño hermoso cariño ya estoy como niño con nuevo juguete contento y feliz no puedo evitarlo ni quiero evitarlo hermoso cariño que Dios me ha mandado no más para mí Salud sepa a los amigos José Pérez Salud sepa a los amigos 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 y hasta cerrada con tus candados y repachada a la puerta negra porque tus padres están celosos y tienen miedo de lo que quieras han de pensar que salgo encerrada vas a dejar pronto de quererte porque la puerta cantan y siguen cantando van a poder a mí de tenerme pero la puerta pero la puerta no está culpable que tú por dentro estés llorando todo donde me quieres si yo te quiero la puerta negra sale sobrando lo que tú oías 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 y eso no lo que castro oías 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 Caminando, a mi lado queda Todo el día y la noche No puedo separarte